La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Beatísimo Padre, en nombre de la Santa Iglesia, le doy las gracias por la declaración hecha por su santidad y le pido humildemente que disponga que venga redactada la carta apostólica de la canonización realizada. El Santo Padre responde, lo ordenamos, decernimos. La Iglesia de Jesucristo